¡Suscríbete al canal! Y el día de hoy vamos a abocarnos al tema del deporte. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestro alicaído deporte? No nos referimos solamente a la selección de fútbol, por cierto, sino a todo un sistema que desde el Estado debe promoverse para mejorar la salud pública. El deporte es en sí un medio para prevenir enfermedades a largo plazo. Una sociedad que se mueve es una sociedad menos enferma a la postre y obviamente va a originar menos gastos en los servicios de salud, que también, por cierto, están de lo más alicaídos. Hay varias líneas en el plan de gobierno de la actual gestión. La masificación del deporte, la gestión y financiamiento de este sector, la nueva ley del deporte, el mecenazgo y el financiamiento para las empresas que quieren aportar en mejorar el deporte con los beneficios tributarios que van a recibir posteriormente. Y finalmente los Juegos Panamericanos, que es el gran termómetro acerca de nuestro avance en el deporte internacional. Estaremos a la altura, probablemente con las justas, en la infraestructura. Pero, ¿qué pasa con los más de 700 participantes que tienen que llegar a esta competencia internacional en la mejor de las condiciones? Todos estos temas los vamos a tocar en unos segundos más con dos destacados congresistas. Leila Chihuán, de Fuerza Popular, y Edmundo del Águila, de Acción Popular. En un interesante diálogo con ellos, regresamos en unos segundos. Muy bien amigos de Escaño 131, en lo dicho vamos a hablar hoy día de deporte. ¿Qué pasa con nuestro sistema nacional deportivo? Realmente existe, el presupuesto aumentó, bajó para este año, solo sirve para pago de planillas de las distintas federaciones. ¿Y qué va a pasar entonces con los panamericanos, que son la gran prueba de fuego? Están para justamente conversar de todos estos aspectos los congresistas Leila Chihuán, de Fuerza Popular, y Edmundo del Águila, de Acción Popular. Les doy la más cordial bienvenida, Escaño 131. Que no sea la primera vez, sino que sean muchas visitas de ustedes para hablar de distintos temas. Bienvenidos. Gracias. ¿Realmente podemos hablar de que en el Perú hay un sistema nacional del deporte cohesionado, que todas las federaciones se dan la mano, y hay un presupuesto que se destina para fomentar el deporte, o es simplemente para planillas? Lamentablemente no podemos hablar de un sistema integrado porque no tenemos una política de Estado que se refiera al deporte. Gobernante de turno, gobernante que tiene una idea, que quiere hacer algo de acuerdo al deporte que más le gusta o haya practicado, y sobre eso va creando cosas sobre la marcha. ¿Y la ley del deporte que se aprobó el año 2003? La ley del deporte a día de hoy ha quedado prácticamente obsoleta. Hemos tenido cambios significativos en la ley desde el quinquenio pasado para poder adecuar al sistema deportivo nacional a las universidades, a los colegios, a los institutos, cosa que funciona en los países donde el deporte es A1, como en Estados Unidos, como muchos países de Europa, España, Alemania, Francia, por ejemplo. Entonces, si queremos hablar de masificación, lo que ya están haciendo los otros es masificar, pero que se encarguen los municipios, o sea, el sistema local de gobierno y llega inclusive a comprometer hasta lo que para nosotros sería el gobierno regional. Y cuando hablamos del Instituto Operando del Deporte del IPD, en otros países como, por ejemplo, en España, el Consejo Superior de Deportes, solamente se encarga del deporte de élite. Entonces, si nosotros vamos en busca del cambio, en busca de la masificación, eso no lo puede hacer el IPD. Porque se pierde presupuesto en cosas que deberían asumir otros. Muy bien. ¿Y qué hacer frente a esto, congresista? ¿Es realmente plan de gobierno, tras plan de gobierno, cada cinco años, y siempre terminamos en lo mismo? Sí, igualmente que sí. No hay una política de deporte definida. Cada cinco años alguien cree traer esta fórmula especial que pueda cambiar el deporte, pero lo cierto es que hay que empezar. Fíjese, Colombia empezó hace 44 años, exactamente en el año de 1972. Hace 44 años empezó con todo un plan de gobierno que hoy en día es exitoso en vista de fomentar el deporte y los resultados los tenemos. Nosotros en vez de evolucionar hemos involucionado. No hay distintas aristas que hacen que el deporte cada vez se vuelva un tema engorroso y hasta satura a las autoridades. Las federaciones, cada presidente cree tener un feudo, un pequeño feudo, que lo que hace es enquistarse desde ahí, generar una batalla al Instituto Perano de Deporte, no una batalla que lo que hace es beneficio propio, buscar el beneficio propio. Y también es algo bien cierto. Lamentablemente el IPD no tiene esa capacidad como para llegar a todos los rincones del país y buscar esa famosa masificación del deporte. Si queremos masificación, yo concuerdo con Leila, al igual que la educación, que lo que se busca es entregar la educación a los municipios, a los gobiernos regionales, para que no solamente usando los recursos, sino usando el conocimiento de la región, puedan impulsar el tema educativo, el deporte no es ajeno a eso. El deporte debe potenciarse según la región. No todas las regiones tienen las mismas capacidades para desarrollar los mismos deportes. Entonces es un tema bastante complejo, creo yo, que empieza por una nueva ley del deporte que se está trabajando en este congreso, empieza por cambiar esa idea de que el trabajo inmediato al corto plazo no vamos a tener resultados. Hay que trabajar en un futuro para que ya no seamos nosotros, sino nuestros hijos aquellos que puedan gozar o disfrutar de los éxitos que pueda tener el país. Hablaba el congresista acerca del deporte de élite. ¿Se refiere al deporte de los, digamos, talentos, de los privilegiados, de quienes han nacido para el deporte? El deporte federado. Yo te explico. Deberíamos estar trabajando de la siguiente manera, a mi entender. Yo he estudiado mucho el tema de gestión deportiva, he tenido la suerte de representar a mi país durante muchos años y más suerte aún de hacer mi carrera deportiva en el extranjero por cerca de 20 años. Entonces, lo que yo he estudiado allá y lo que he visto y he tenido la oportunidad de practicar, porque había que hacer prácticas mientras estudiabas, toda la base deportiva, la iniciación deportiva está en las escuelas hasta los 12 años, donde el deporte es mixto y donde los niños juegan, no compiten. De ahí pasan a la etapa netamente escolar, que es desde los 12 años hasta que acaban la escuela, el bachillerato, que es aproximadamente hasta los 18 años. Ahí los niños ya han escogido un deporte de lo que han hecho en la base y después pasan a la universidad. En la universidad tienes que graduarte para poder pertenecer a una selección mayor y las selecciones se nutren precisamente de las universidades, o sea, el sistema es integral y completo. Eso es para los que destacan en deporte. Claro, se les enseña a todos y todos juegan y las universidades son los que van a sacar los talentos para sus diferentes facultades, para sus diferentes universidades. Y de ahí el Consejo Superior de Deportes, ¿qué es lo que hace? Lo saca a los mejores y forman las diferentes selecciones nacionales. Y esas selecciones están agrupadas en el Consejo Superior de Deporte, donde solamente llega la elite, los mejores deportistas, los más destacados. ¿Quiénes están actualmente? Por ejemplo, en España, Nado Sincronizado, Rafael Nadal, Feliciano López, o sea, todo el equipo de tenis, toda la selección de fútbol, pero en este caso el fútbol, como es profesional, aporta una cantidad de dinero interesante al Consejo Superior de Deportes, que es, digamos, que la Federación de Fútbol aquí aporte al IPD. Diferentes atletas, quienes más están, los campeones de fútbol sala, o sea, toda la elite del deporte español, que es a lo que tenemos que nosotros llegar. En nuestras municipalidades y en nuestros gobiernos regionales hay presupuesto para deporte. Lo que pasa es que no hay capacidad de gestión y muchas veces, tú sabes, al final de año se devuelve, se devuelve porque no se ha sabido utilizar. Y eso es lamentable. Como ha pasado con los bolivarianos, por ejemplo, ¿no? No se ejecutó la totalidad de las obras y se tuvo que suspender muchos deportes, sobre todo en Huanchaco, deportes de playa que o se trasladaron a Lima o simplemente no se realizaron. Pero antes de llegar al extremo de los favorecidos, de los talentos, de los iluminados en el deporte, como Leila, por ejemplo, en el volei, pasemos a tocar el deporte como necesidad de recreación, pero de salud, de política de salud. O sea, gente que no hace deporte, gente que al final es al Estado y a la sociedad le va a costar millones de millones de dólares en políticas de salud. Las estadísticas están y lo dicen y lo podemos ver cualquiera de nosotros en Internet googleando. Un dólar, nada más que tú inviertes en deporte, estás ahorrando automáticamente ocho dólares en salud. Tú invierte en salud, olvídate del tema de obesidad infantil, inclusive hasta de anemia. Invierte en deporte, la salud mejora, invierte en deporte, la seguridad mejora porque vas a tener a niños más responsables, más disciplinados y menos bélicos, ¿no? Exacto. Entonces, no vamos a tener tantos problemas de inseguridad en unos años si nos decidimos a invertir. Invierte en deporte y vas a tener niños con el coeficiente intelectual superior a los que no lo hacen porque la concentración, la disciplina y la capacidad de atención hace que tu coeficiente intelectual suba porque tú recibes órdenes y ejecutas en milésimas de segundo, ¿entiendes? Entonces, como política de Estado ayudaría un montón, pero hay que invertir, hay que tomárselo en serio. Si no es tu prioridad y crees que lo único que tienes que hacer es curar, 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 curar como un enfermo, pues vamos a pasarnos curando toda la vida. Utilice el deporte como prevención a muchísimas cosas. Así es. ¿Cuántos chicos van a sufrir de acá a unos 40 o 50 años, por ejemplo, de cáncer de colon, de intestino, de estómago, simplemente por no moverse en su infancia? Mirá, le doy un buen ejemplo, que es el tema de Reino Unido, Inglaterra. Inglaterra es un país relativamente pequeño, si uno lo compara con países más extensos como Estados Unidos, Canadá, el mismo México, Rusia o China. Y en el último medallero olímpico, Gran Bretaña quedó, no, quedó segundo. Segundo. Quedó segundo, miren, es la primera que queda segundo, pero eso sería una política deportiva que la aplicaron años atrás. Ellos usaron una política deportiva distinta a la que usó Colombia, otorgaron una misma cantidad de dinero a todas las federaciones, y ahí la federación que iba obteniendo mejores resultados, se le duplicaba el presupuesto. Entonces generó una competencia sana entre ellas, que lo que hizo fue que el deporte puede desarrollarse en forma homogénea. Paralelamente a ello llegaron a una conclusión, que el deporte no únicamente es un tema de salud, sino genera desarrollo y calidad de vida dentro de una sociedad. Y lo demostraron con las últimas Olimpiadas de Londres, cómo toda la parte oeste de Londres, que era una parte olvidada de la ciudad de Londres, la metieron adentro de la ciudad. Entonces la volvieron inclusiva, ahí generaron la villa, generaron un espacio y un desarrollo. Y hoy en día ha llegado tanto esa capacidad de desarrollo y planificación por parte de los ingleses, que así como pagan a los deportistas élites por participar, ¿sabes a quiénes están pagando? A aquellas familias que hacen deporte tres o cuatro veces por semana. ¿Por qué? Porque pasa lo que dice Leila, que es la prevención. O sea, finalmente el no hacer deporte es la cuarta consecuencia, no de muchas veces, de acabar con un destino final desarable, que es en una enfermedad. Entonces el deporte, indudablemente, que para el gobernante es difícil poder percibirlo, porque es algo intangible, no es una obra, no es un paso a desnivel, no es un hospital. Pero a largo plazo creo yo que le está dando un gran salvavillas a la sociedad. Ahora, el ejemplo más tangible también a nivel de países tercermundistas fue el de Sudáfrica, ¿no es cierto? Con Mandela a la cabeza, poniendo al rugby como el deporte insignia del país y sirvió pues para barrer las sólidas bases que hasta en esa época tenía el famoso apartheid, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo hacer para que en los colegios exista esta nueva oleada del deporte recreativo como plan medicinal a futuro, si cabe el término, si por ejemplo en nuestro Ministerio del Interior acabamos de enterarnos que tenemos más de 18 mil policías con sobrepeso? ¿Eso qué significa? Que ni los policías tienen pues un estado de salud óptimo y ya que nos esperará pues a la hora de la persecución a los ladrones en las calles, ¿no? ¿Cómo poder cuajar esta política en los colegios si ni siquiera los policías en una institución castrense, armada, pueden dar el ejemplo? Sí, mira, y justo has tocado el tema de Sudáfrica y a mí me emociona mucho porque me toca muy de cerca, ¿no? Acabo de estar ahí en el mes de enero, mi familia vive ahí hace más de 30 años, entonces vivieron justamente esa época, ¿no? Y estuve ahora mismo también en la casa de Mandela. Y como tú lo dices, para ellos el deporte fue un tema de inclusión y conversando con mis sobrinos, porque estuvimos viendo un montón de cosas, nosotros somos más nacionalistas que los sudafricanos y los sudafricanos tienen identidad por su país a través del deporte. Una cosa muy curiosa, ¿no? Nosotros tenemos nuestros símbolos, amamos nuestros héroes, nuestras culturas, pero ellos lo único que tienen es el deporte. Como pasa con la selección argentina en fútbol, ¿no? Claro. Se unen todos. Entonces se unieron todos, se olvidaron de todos y esa época de racismo que se vivió tan dura y tan cruel para muchos se dejó de lado. Entonces, aquí también hay otra parte interesante, todo lo que se mueve alrededor del deporte. La industria deportiva en nuestro país no está desarrollada. Vamos a tocar seguramente el tema de los Juegos Panamericanos. Y es un tema que desde la señora que vende sus rosquitas en la esquina de la Plaza Bolívar hasta la última persona que esté cerca a la Villa Panamericana va a tener que modificar algo, va a tener que pintar su carretilla, va a tener que poner su banderita y va a tener que ponerse al servicio de los Juegos. Todos vamos a tener que participar. Pero, ¿qué hacemos si la inversión promedio anual en millones de dólares, por ejemplo, en el Perú es de 125 millones y en Brasil es de 842 millones de dólares? O en Chile, ¿no? Tienen la mitad de habitantes pero invierten el doble. 913 mil. Así es. Entonces, si tú quieres sacar, quieres evitarte problemas como lo estamos repitiendo en salud, invierte un poquito más aquí. Míralo como un medio de transformar algo. Míralo como un medio de prevenir algo. Simplemente nos estamos quedando y no estamos haciendo nada. Tocó en mundo el tema de Londres. Londres no decidió hacer una Olimpiada en seis años. Lo decidió un poco antes, inclusive. Preparó a su gente, preparó a sus deportistas. Les dio de todo. Los puso en un nivel envidiable. Nosotros ahora mismo hablamos de los Panamericanos y hablamos de cemento. No estamos viendo la preparación de nuestros deportistas. Necesitamos un universo mínimo de 700 deportistas de élite. Y en la élite, nosotros ahora mismo tenemos 120 y esto es. ¿Cómo vamos a afrontar los Juegos? ¿Vamos a ser protagonistas de nuestros Juegos? ¿Vamos a ser protagonistas en el medallero? Como lo fue China en su Olimpiada, como lo fue Londres en su Olimpiada, como lo fue Canadá en sus Panamericanos de Toronto. ¿Nosotros qué vamos a hacer? ¿Vamos a invertir para cuántas medallas? Como lo ha sido Chile en su Copa América recientemente, ¿no? Y la gana. Exacto. Uno hace algo para ganarlo, para ser protagonista, no para ser un espectador de lujo. Es tan difícil darse cuenta que un dólar invertido, como dice Leila, es probablemente cientos de dólares que a la postre nos vamos a ahorrar en políticas de salud, pero de apagar el incendio, no de prevención. En el caso de Acción Popular, una ciudad satélite, por ejemplo, bien construida, es una invasión menos, ¿no es cierto? Un pueblo joven menos, que crece sin urbanismo y sin planificación. ¿Qué habría que hacer? Porque todos los planes de gobierno hablan, por ejemplo, el de PPK, acerca de masificación del deporte. Dicen qué quieren hacer, pero no dicen cómo. Claro, la masificación la hemos tocado. Y creo que el ejemplo de la postre, Leila, es un ejemplo perfecto, ¿no? Tú masificas donde puedes concentrar a esta primera etapa de la vida, que es la niñez, es decir, en las escuelas. Lamentablemente, inclusive el deporte ha involucionado, porque antiguamente había muchos programas de atracción al deportista ese muy pequeño. Había unos famosos enterrarros en el fútbol, de ahí aparecieron grandes jugadores, que tú lo debes saber mejor que yo. Hoy en día, pues, todo eso es atomizado, se ha visto desplazado, relegado, y el deporte hoy en día está en el albur. Es decir, aquellos que tienen las facilidades de poder practicar deporte y tienen algo de condiciones, son únicamente los que lo hacen. Y ahí está el deterioro en resultados, no únicamente en el fútbol, como en lo que casi nunca lo tuvimos en el voley, ¿no? Cuando tuvimos una época dorada, hoy en día, pese a que tienen más apoyo privado, esto es una pequeña contradicción, porque antes no veías el voley por televisión. Hoy en día, a veces tú pones un canal y te... Y hasta en la madrugada. De madrugada, ¿no? Hasta gordita juega, me da risa, porque se ha masificado el voley. Pero falta una orientación, o sea, nada que no se trate de forma profesional, de forma técnica, finalmente no vas a llegar a un buen resultado. Y lo que queremos es eso, desde el Congreso se está trabajando esta nueva ley, se está haciendo el seguimiento a los panamericanos. El día lunes, ¿no? El día lunes de la semana próxima, vamos a tener una reunión con el señor Carlos Neujaos, que está a cargo de toda la organización de los panamericanos, y queremos ver cómo es avance los panamericanos. Se confió en su debido momento en el gobierno, para que pueda darnos esa gran sorpresa y esa gran alegría de que finalmente se realicen los panamericanos en Lima. Pero tenemos que ser responsables también, ¿no? Porque ya se ha dado un tiempo y vamos a ver si el tiempo es consecuente con ese avance que él en algún momento lo dijo. Y la galería del segundo piso del Hemiciclo es el termómetro, ¿no? Porque ahí los saludos son generalmente, por lo último que hemos visto, a taekwondo, a vela, a tabla, pero el deporte masivo pues no existe, ¿no? Entonces queremos ver ahí a nuestras elecciones nuevamente de volei, de fútbol, de básquet femenino, me acuerdo que ha habido... La época de los 70. De los 70, por supuesto, claro, unas talentosísimas representantes nacionales. Pero ya hemos hablado inicialmente de los panamericanos, ¿qué les parece si regresamos luego del corte completito a tocar este tema que es preocupante realmente? Volvemos, amigos. Bien, continuamos, amigos, de Escaño 131 y el lineamiento estratégico número 3 del programa de gobierno o del plan de gobierno de PPK de Peruanos por el Cambio dice a la letra que los panamericanos 2019 son prioridad nacional. Y también dice que dentro de los 100 primeros días del gobierno, o sea, en los tres primeros meses, se crearía un comité ejecutivo que evalúe el plan maestro para los Juegos Panamericanos 2019. Entendemos que la evaluación todavía continúa y que va a intensificar la implementación del mismo. Esta intensificación la seguimos sin ver. Congresista, ¿qué hacer frente a esta demora que realmente pone los pelos de punta? Incluso hablábamos en el corte, programas que van haciendo la cuenta regresiva, a ver cuánto falta, como si fuera un avance premier. Sí, definitivamente estamos todos dentro de esta incertidumbre. Se dice que se está avanzando. Hace dos semanas estuvo aquí Odepa nuevamente. Ha dicho que han avanzado de manera increíble, que todo está muy bien. Entonces, a mí ya hay algo que no me está sonando muy bien. ¿Alguien está mintiendo o nosotros no estamos viendo lo que ellos ven? Porque si me dices que todo está muy bien, desde la última vez que vino Odepa hasta hace dos semanas, lo único nuevo que se ha escuchado es que ya removieron tierra donde se va a hacer la Villa Panamericana en Vía El Salvador. Y no te vas a demorar seis meses en remover tierra. Y los problemas de San Isidro encima, ¿no? Con la posta médica. La posta médica, la gente de Frontón que se está quejando, que no ha habido participación ciudadana, que nadie les ha dicho dónde los van a reubicar. Entonces, una serie de cosas que al final, a mí me da mucha rabia, pero sigo manteniendo la razón. Nos hemos metido en algo para lo cual no estábamos preparados. Y te lo digo a ti también. Para crear unos juegos de esta magnitud, hay que partir de una base. Y nuestra base, nuestra infraestructura deportiva, se limitó al Estadio Nacional, que solo sirve para fútbol y conciertos. Después el Coliseo de Ivoz, que no lo podemos utilizar porque ha quedado encapsulado entre el tren y el centro comercial que lo rodea. No podemos tener vías de acceso para utilizar ese escenario deportivo. Y el Coliseo Manuel Bonilla en Miraflores, capacidad para 3.000 personas, y que no lo puedes modificar mucho porque está sobre un relleno sanitario. Entonces, con esa base, ¿cómo se te ocurre que vas a afrontar un tema de Panamericanos que sobre el papel es mucho más grande que una Olimpiada? Yo he tenido la oportunidad y el privilegio de estar en dos Olimpiadas, en tres Juegos Panamericanos, por ejemplo, y sé lo que conlleva toda la organización. Pero, por favor, tenemos que refundar la ciudad, el tráfico, la seguridad, la capacidad hotelera, nuestro voluntariado. Más de 24.000 voluntarios vamos a necesitar en los diferentes escenarios y las diferentes cosas que se hagan. ¿Perú merece unos Panamericanos? Sí, Perú merece hasta unas Olimpiadas, pero en otras condiciones, bien preparados. Perú no puede quedar mal. El ojo de todo el mundo deportivo va a estar puesto en Lima en el 2019. ¿Que se van a hacer los Juegos? Quizás se van a hacer, pero que va a ser todo muy a la loca y todos muy apurados y llegando a las justas también. Eso es lo que estábamos hablando. Si a las justas pudimos con los bolivarianos, que no llegan creo que ni a 10 países. ¿Y cómo ha quedado la infraestructura de los Panamericanos? Seamos sinceros. Abandonada en Trujillo y en Chiclayo, abandonada. Menos podremos hacer un papel decoroso siquiera con los Panamericanos a nivel de toda América. ¿Cree usted que los 1.200 millones debieron utilizarse en otros propósitos? Ahora, más o menos esa debe ser la pérdida solamente en Lambayeque y Piura con las últimas lluvias. Fíjese, el tema de los Panamericanos no únicamente es un desarrollo deportivo, sino hoy en día la concepción es mucho más abierta y es mucho más amplia, lo cual quiere decir que nuestra responsabilidad es mucho mayor también. Un Panamericano implica el desarrollo inclusive planificado de una ciudad. O sea, tomar como pretextos unos Panamericanos para poder cubrir todas las falencias que tiene la ciudad de Lima y hemos perdido esa gran oportunidad. Muchas otras ciudades lo han hecho. Puse el ejemplo de Londres, pero no únicamente esa Londres. Y no solamente eso, sino sirve para hacer el tema de inclusión social mucho más perfecto y agudo de lo que probablemente cualquier programa social podría hacerlo, porque el deporte en su dimensión más grande es sensible y penetra en la ciudadanía. Para poner un ejemplo, la vida deportiva debería estar a un 28% o un 23% de avance. Está a 13. O sea, hay un desfase. En la Viena debería estar a 25%, está en 17, 18%. Entonces hay un desfase que cuando no tienes holgura, ese desfase por más pequeño que sea se convierte en una dimensión mucho mayor. Ya no tenemos holgura para nada. El margen lo perdimos. Las últimas balas que teníamos para ir a la guerra ya las gastamos. De ahora en adelante todo tiene que ser perfecto. Brasil sufrió algo parecido en el último Mundial, ¿no es cierto? No solamente en el Mundial, sino en el Río, en el Mundial y en las Olimpiadas también. Hoy en día vemos, ojalá que no le pase a Lima lo que le pasó a Río, que construyeron lamentablemente infraestructuras tan grandes que hoy en día están abandonadas. Ya están totalmente abandonadas. Todo eso se tiene que planificar. Todo eso se tiene que planificar. En el Perú, más o menos, hay infraestructura para 29 deportes. Pero los deportes panamericanos, ¿cuántos son? Más de 40, casi 50. 42. 42 deportes. Un velódromo, por ejemplo. ¿De dónde vamos a...? Bueno, en la Viena hay uno. Hay un velódromo en la Viena, hay que techarlo. Pero tampoco nos engañemos. La Viena siempre se pensó y es el centro de entrenamiento de selecciones nacionales. La Viena se hizo con el pretexto de los Juegos Bolivarianos. Que se esté terminando recién y que se vaya a utilizar aprovechando el tema de los panamericanos, esa es otra cosa muy diferente. Pero no quieran vender como que la Viena ya está lista y la hemos construido para los panamericanos porque esa no es la realidad. Se está aprovechando lo que ya se había avanzado. Yo me acuerdo del caso de Colombia en el año 86. Colombia iba a organizar el mundial del año 86 y por problemas internos, el narcotráfico, la guerrilla, etcétera, simplemente se abstuvo de hacerlo y vino México, ¿no es cierto? Podríamos llegar a un extremo similar, claro, salvando las diferencias de las causas que son netamente de falta de gestión, a decir, sorry, por esta vez paso, esos 1.200 millones los necesito para otra cosa, por favor, venga a Toronto, venga a otra ciudad. Sí, pero es que yo creo que ya no estamos ni siquiera en esa situación porque como te digo, hace un mes y medio ha vuelto a inspeccionar las obras la Organización Deportiva Panamericana, ODEPA, y vuelve a decir que todo está bien y nuestras autoridades vuelven a decir que todo está bien y que los Juegos van. ¿Me entiendes? Entonces, ¿en qué momento vas a decir no se puede? ¿Cuando te quede un año? ¿En diciembre? Y después de eso, ¿a quién pedirle cuentas del plan que se tiene que ejecutar para aprovechar esa infraestructura en el desarrollo de los deportistas de acá al Bicentenario, por lo menos? Neuhaus no lo va a informar, él se queda solamente en su misión, es solo para el americano, pero después que viene. Inmediatamente después de Neuhaus, el responsable inmediato de estos Juegos ahora es Martín Vizcarra, ¿no? No sabemos cómo le va a ir en la interpelación, pero si no es él quien asuma, entonces te das cuenta de que, por ejemplo, se va Vizcarra, viene un nuevo ministro y va a querer otra vez empaparse del tema y cuánto tiempo le va a tomar. Ya el próximo ministro que agarre a los panamericanos dice, este es la saladera, de repente, tercer ministro que tiene que ver con los panamericanos termina censurado. Eso es cierto. Eso es cierto. Pasarán a la ministra de transporte de los panamericanos. Bueno, hay que esperar las declaraciones y los avances de Carlos Neuhaus, pero indudablemente es que los panamericanos son un hecho complicado y sin trasladarnos al ejemplo de Colombia que efectivamente iba a realizar el Mundial del 86 y básicamente por problemas sociales fue que no lo hizo y ahí asumió México en el 72, si más no me equivoco, Chile desistió de realizar los panamericanos. Claro que hay un tema de sanción de por medio, no solamente económica, sino también una sanción deportiva y una anulación de la participación en los panamericanos inmediatos, pero ya estamos en el 2017, yo creo que hay que ser suficientemente grandes y maduros para asumir las cosas tal cual están. Ya no vale más engaños, no vale esconder la tierrita debajo del alfombro y decir que la sal está limpia. Entonces ya hay momento de sincerar, son dos años y tres meses los que quedan, lo que dije, la holgura cada vez es más pequeña. Eso en lo que respecta a la infraestructura, pero hablábamos también en el otro bloque acerca de no hacer pues el papelón internacional porque puede estar la casa muy bonita o bien barrida debajo de la alfombra, pero finalmente los anfitriones terminan haciendo un papelón, ¿no es cierto? ¿Qué están haciendo actualmente nuestros chicos? ¿Cuántos años y pico que quedan serán suficientes como para poder tener un papel decoroso en las cuarenta y tantas disciplinas? Ahorita mismo, desde el año pasado y todavía no termina el proceso de elecciones en las federaciones, están cambiando los presidentes, deberían de cambiar los presidentes de casi todas, ¿no? Pero los deportistas ¿en qué torneos internacionales están participando? ¿Cómo está haciendo su preparación de cara a los juegos? ¿Con quiénes vienen a competir? El que nosotros hayamos aceptado los juegos también venía dentro del paquete la organización de 245 eventos deportivos. ¿Cuántos vamos ya? ¿Qué resultados tienen nuestros deportistas? Acuérdate que en septiembre de este año se elige en nuestro país la sede de las próximas Olimpiadas. ¿Olimpiadas o Panamericanos? Olimpiadas. Entonces, vienen candidaturas como la de Los Ángeles 2024. Entonces, ¿qué cara deportiva vamos a mostrar a la comunidad internacional? Y esa comunidad pues hará por lo menos una inspección, una visita guiada. Por supuesto, se van a pasear, van a querer mirar. Puro PowerPoint, habrá que mostrarlo. Y lo más gracioso, por ejemplo, que tengo conocimiento, la delegación americana viene con 200 personas y casi el 80% son deportistas. ¿Tú te imaginas que viene Michael Phelps en esa delegación? ¿Dónde lo mandamos a entrenar? ¿Al campo de Marte? ¿Dónde lo mandamos a entrenar? O sea, y ellos vienen también a hacer un tema entre comillas social para dar a conocer sus candidaturas. Entonces, la realidad y lo que le vamos a mostrar, vamos a ver. Es bien complicado. ¿Qué hacer para formar este, o es imposible sacar deportistas de un sombrero Y no solo esa candidatura. Si yo te comenté, Álvaro, al inicio, que Colombia empezó todo este plan de reforma del deporte en el año 1972, o sea, 44 años, 40 años porque las Olimpiadas pasadas había tenido algo de créditos, pero así es, o sea, es un trabajo a largo plazo, a largo aliento, hay que ser pacientes porque el deporte no se sujeta sobre una pata, no se sujeta sobre una gran base que hay que trabajarla desde un principio. La ley de mecenazgo está en el papel también como los planes de gobierno a los cuales hemos hecho referencia, pero ¿por qué no se aplica? ¿Por qué yo, empresario con dinero que quiero invertir y que quiero verme tributariamente beneficiado, ¿por qué es que no puedo implementar este sistema contemplado en la ley? Porque estamos esperando el reglamento. La ley se aprobó por insistencia, porque el gobierno pasado del señor Humano tanto que le importaban los deportes, todas las leyes que tenían que ver con deportes las observó, el Congreso las volvió a tomar y las aprobó por insistencia, todas, todas, ahí estaba la ley de mecenazgo. Hablamos de Colombia en repetidas ocasiones, nosotros pedimos 10% para que la gente lo entienda, 10% que te van a descontar a fin de año de tus impuestos. Esa misma ley en Colombia significa 141%. Entonces, tú ves que en las últimas olimpiadas, Colombia aparece en el medallero. Y el circuito es directo. Y el circuito es directo. Va directamente al deporte, no entra al erario nacional y se pierde en el camino. Tú como empresa auspicias a la federación o al deportista o al entrenador o infraestructura deportiva o investigación científica, o sea, en ciencias del deporte. Tú lo puedes hacer directamente. Ahora mismo, el tenis y otros deportistas están en la situación de Leila, ¿cuándo sale el reglamento? Leila, ¿cuándo sale el reglamento? Tengo que viajar, tengo que ir aquí, hay empresas que me van a apoyar, estamos esperando el reglamento. El señor Saavedra, que ya se fue, prometió en su intervención en la Comisión de Educación, el mundo estaba también ahí, dijo, a fin de mes sale el reglamento. Nada más entrar, la ministra Martens me dijo, el día 17 de diciembre, me parece, ya tienes el reglamento. ¿Cómo presionar para que se pueda implementar este sistema que sería, pues, algún paliativo al escaso presupuesto? indudablemente que sí, es un gran paso, creo yo. Muchos de los cambios a nivel de países, para poder mejorar el deporte, se dieron a raíz de esta ley. Indudablemente que es un elabón, el conjunto delabón es que necesita el deporte para poder salir adelante. Caramba, yo apelo, ¿no?, al Ministerio de Educación para que le dé celeridad a todo este tema. Solamente falta, como dice Leila, se hizo la parte más difícil, ¿no?, que insistencia, perseverancia, llámelo como quieran, se sacó finalmente la ley. Un escenario totalmente adverso. Hoy en día lo que se tiene es que nada más reglamentar para poder aplicar la ley. Porque ahora lo único que tenemos son patrocinadores, ¿no es así? Claro. Pero mecenas todavía en la práctica no hay. No tenemos. Entonces, y lo más gracioso es que si el Estado no puede dar porque no le alcanza o no es su prioridad o no está dentro de su esquema y la empresa privada quiere participar colaborando con el Sistema Deportivo Nacional, esa es la solución. Tú lo tienes en tu plan de gobierno y no lo aplicas. O sea, lo tienes en tu plan de gobierno como que lo vas a hacer. No, señores, ya está hecho, ya está aprobado por si nadie le contó. Simplemente reglamente y que se ponga en marcha. Aquí en el plan de PPK dice que se cuenta con un catastro deportivo o un sistema de levantamiento de data deportivo. ¿Tenemos... ¿Alguna información que nos permita hacer el punto de partida de la estadística inicial? Mira... ¿Cómo vamos a saber cuánto necesitamos si no sabemos cuánto... Te voy a responder en dos líneas. ¿Qué tenemos? Diagnóstico Perú 2016, fuente IPD. Desempeño, información y competencia, masificación. No hay indicadores o data sistematizadas que mide el desempeño logrado en formación y competencia. Ya está, ya te contesté. ¿Las encuestadoras podrían pagar sus impuestos levantando esta información por lo menos? Bueno, indudablemente que es un trabajo conjunto y las empresas que quieren participar, quieren hacerle un bien, no tanto a esta generación sino a las que vienen. A las siguientes, a las futuras. Y hay que empezar ya en el mañana. Yo creo que hay que tener ese espíritu y ese pensamiento de la roplacista que finalmente nos va a permitir en un futuro no hablar sobre hechos de prevención o sobre futuros resultados, sino hablar sobre los éxitos que obtuvimos. Muy bien, vamos amigos a un brevísimo corte y regresamos con el último bloque en el que seguiremos hablando del deporte en el Perú y qué se puede hacer desde el Congreso para mejorar. Muy bien, estábamos hablando de que ni siquiera tenemos el punto de partida en cuanto a las cifras. Es como que yo quiera construir una casa pero no sepa ni cuánto mide el terreno, ni cuánto me van a cobrar los obreros, ni cuánto cuestan los materiales de construcción. Más o menos estamos así. Sí, sí. Más o menos estamos así porque realmente estamos en la incertidumbre de si avanzamos o no avanzamos con los juegos, si nuestros deportistas tienen lo suficiente para su preparación o no. O de repente le damos mucho a uno y muy poco a otro. ¿De dónde sacamos más? No puede tener lo mismo Paloma Smith que compite en vela y tiene que transportar su material, tiene que transportar su vela a lo que le damos a la Federación de Judo que viajan, no transportan ese material pero viajan 40 atletas. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Dónde están las estadísticas? No se le puede dar lo mismo a todos porque a algunos les sobra y a otros les falta. Bueno, ahora mismo a nadie les sobra nada. El haber pasado de la PCM al Ministerio de Educación el tema deportivo en el Perú ¿ha sido un avance? ¿ha sido un retroceso? ¿La política se ha entrometido y nos ha venido a retrasar el cambio o no? A veces en el Perú tenemos esa costumbre de creer, ¿no? Cuando cambiamos las cosas de autoridad o de persona que está al mando ejecutora creemos que va a ser algo bueno como Escobita Nueva barre mejor pero la emoción creo que dura poco. Finalmente, fíjese, si queda en el Ministerio de Educación en la PCM o por último así como lo hizo Londres que creó algo parecido un ministerio del deporte únicamente para hacer las Olimpiadas pero lo importante es primero tener la convicción saber querer qué es lo que uno quiere hacer y segundo tener los recursos y el apoyo necesario por parte del gobierno para llevar adelante todo esto. mientras no tengamos estos dos elementos va a ser difícil por más que cambiamos de ente que esté por encima que podamos asegurar que en un futuro el deporte va a mejorar. Pasar el sueldo del bolsillo derecho al bolsillo izquierdo igual me va a alcanzar para exactamente lo mismo. Muy bien modificaciones entonces urgentes al presupuesto y la nueva ley del deporte y la nueva ley del deporte sí tenemos que echar mano de esa nueva ley para poder hacer el cambio dentro de la organización del sistema deportivo nacional que las federaciones se encarguen solamente de la elite conjuntamente con el Instituto Peruano del Deporte y que sean en este caso municipalidades y gobiernos regionales quienes se encarguen de la masificación porque el presupuesto lo tienen y partiendo de ahí se distribuye el presupuesto que lo adecúen y que lo gestionen de manera correcta ese es otro tema también nuestros profesionales del deporte quiénes son dónde están ahora el mundo habla de gestión deportiva cuántos gestores deportivos tenemos en nuestro país cuántas facultades de ingeniería del deporte o ciencias del deporte hay en las universidades poquísimas marketing y gestión aplicada al deporte o sea son carreras que uno ya las conoce que las tiene hechas pero de fuera y las quiere poner en práctica aquí en tu país pero ves que no se entiende todavía entonces el crecimiento deportivo también va de la mano de eso de cuán capacitados están nuestros entrenadores nuestros deportistas mismos nuestros profesores de educación física y nuestros profesionales del deporte por eso te digo que la industria del deporte es amplia es muy grande y no la estamos sabiendo aprovechar y como que no se desarrolla mucho en la anterior ley no este término de industria y gestión deportiva prácticamente todavía no existía en esa época ahora ya se incluiría este término ahora todo toda la empresa todo lo que tiene que ver con deporte es a gran escala nosotros seguimos juntando a buen baldecitos ellos ya tienen grandes reservas muy bien otro punto del que rápidamente quería hablar era precisamente porque estamos en este gobierno y queremos saber si realmente se podrá cumplir además del mecenazgo que era el lineamiento estratégico número dos del plan de gobierno era la gestión y financiamiento del sector y la masificación que era el punto número uno la masificación pasa necesariamente por entregarles con toda confianza como dice Leila a los gobiernos locales y regionales la responsabilidad de esta masificación o estaremos nuevamente con que se sobrevaló la canchita el complejo tal la licitación fue a dedo único postor más Odebrecht que podemos esperar de gobiernos regionales y municipalidades que han demostrado que no son capaces de administrar los recursos públicos ese es un nuevo argumento que son aquellas personas que están en contra de esta política lamentablemente el IPD es una institución pequeña y entregarle la administración de todo el deporte incluido el tema de la masificación es que desborde de sus funciones y de la capacidad que ellos mismos tienen entonces hay que arriesgar indudablemente que yo sé que el deporte al trasladarlos a los municipios y a los gobiernos regionales se va a convertir en un objeto de política al menos cada cuatro años en los cuales cada presidente regional va a querer usar este como un mecanismo de trampolín para llegar o asumir y no pasaría lo mismo que con el transporte que se exige que haya una sola autoridad autónoma que vea por el transporte el IPD va a seguir siendo la autoridad que regule pero como dice Lila se va a tratar a deportistas que llegan a cierto nivel conjuntamente con las federaciones y las federaciones también es otro tema porque las federaciones muchas veces es reino de unos cuantos que lo que quieren es enquistarse en las federaciones bajo este tema de que es una organización fuera del espacio gubernamental únicamente con temas civiles para poder ellos hacer lo que quieren realmente lo que quieren entonces hay que también poder canalizar poder parametrar y poder regular todos esos temas Si elevamos un instituto que era el de cultura a la categoría de ministerio ¿por qué no hacer lo mismo con el instituto peruano del deporte a la categoría de un ministerio también? Yo empezaría con un viceministerio por ejemplo el Instituto Peruano del Deporte o el Sistema Deportivo Nacional está dentro del Ministerio de Educación en el Ministerio de Educación está el viceministerio de gestión pedagógica y está el viceministerio que ve todo el tema de infraestructura y el deporte ¿quién lo ve? Yo no tendría un ministerio es una opinión personal porque no tenemos un deporte de tan alto nivel y lo que se generaría es más burocracia todavía Implementar un ministerio es una cosa delicada pero sí le daría un viceministerio que haya una persona exclusivamente dedicada al tema y que no estén peloteando nunca mejor dicho el tema del deporte y que no entre una ministra y diga yo asumo el ministerio pero no quiero saber nada de los panamericanos los panamericanos se quedaron en el aire y lo coge el ministerio de transportes y comunicaciones fue su condición yo acepto pero por favor me quitan esta palpa caliente entonces nosotros dijimos bueno el ministerio de transportes y comunicaciones que a la vez lo tiene el primer vicepresidente no es una idea una idea descabellada al contrario línea directa con el presidente de la república está bien pero creo que nos equivocamos otra vez antes que nos gane el tiempo creen ustedes frente a la siguiente interrogante incentivos para los mecenas y los patrocinadores incentivos probablemente para las municipalidades y gobiernos regionales que cumplan con la infraestructura y los incentivos para los deportistas como podrían plantearse por eso te digo o sea dentro del sistema si tú tienes una elite en este caso vas a preparar a 700 deportistas para los juegos panamericanos en las mejores de las condiciones desde el hecho que ellos entren a una concentración y tengan todas las necesidades básicas cubiertas y que solo se preocupen por entrenar y sacar buenos resultados ese deportista ya está más que motivado pero si va a estar entrenando y va a estar pensando que qué comieron en casa que no tengo para el pasaje para ir a entrenar y regresarme a mi casa que me van a jalar en la universidad si no completo mínimo las horas que requiere para poder dar mis exámenes y todo lo demás no vamos a mejorar nunca entonces todo el sistema se tiene que compenetrar para que nuestro deporte surja para que nuestros deportistas estén tranquilos y se dediquen a eso pero no podemos pretender pues que los chicos se busquen la vida ¿no? trabajando haciendo cosas vayan a entrenar ocho horas como deportistas de élite y después tengan que sentarse en un salón de clase durante ocho horas más no es que no hay más horas al día ¿podría haber algún sistema tipo beca 18 para los deportistas? si es una alternativa indudablemente beca 18 es un programa que yo lo conozco bien porque estoy metido en el tema de la docencia que ha funcionado muy bien ha calado muy bien a aquellos alumnos a aquellos muchachos que tienen esa voluntad de querer estudiar no tienen los recursos al deporte primero hay que darle el nivel que el deporte merece socialmente inclusive hay que colocarlo en el nivel que debería estar en el acuerdo nacional el deportista debería ser una persona bien vista lamentablemente todo eso se ha perdido todo eso se ha desfigurado así que a veces caramba es mejor pensar borrón y cuenta nueva porque reestructurar algo que pesa tanto a veces es muy complicado pero yo permíteme yo hablé con la ministra Martens porque hay o existía un tema de beca deporte pero ¿qué pasaba? decía beca deporte en Cuba ahora ¿quiénes aspiraban a esta beca? había unas características la selección de volei por ejemplo podría aspirar a esta beca pero solo patrocinaban o solo era beneficiario de la beca una persona y si es volei playa que es en duplas son dos ¿por qué Cuba? o sea ¿cómo vamos a ir a mandar o sea ¿cómo mandamos a un deportista en tenis a Cuba si Cuba no es potencia en tenis? ¿por qué no lo mandamos a Estados Unidos o a España? exacto ¿no? ¿vamos a mandar nadadores a Cuba? o sea ¿bajo qué criterios? y lamentablemente la ministra no me supo responder todavía estoy a la espera de que si se va a reactivar ¿en qué condiciones? ¿bajo qué parámetros? y que sea pues una beca que realmente digas la selección de volei 14, 16 jugadoras se van a entrenar un mes a Cuba te acepto un mes a Brasil porque es ahí donde está el volei de mayor nivel pero no me mandes a la selección de Copa Davis a entrenar a Cuba donde no van a tener ningún provecho ni beneficio muy bien antes que nos van el tiempo última pregunta y que tiene que ver con el ideal del 2021 del bicentenario ¿cómo vemos al Perú en el deporte de aquí al término de este periodo gubernamental cuando justo cumplimos 200 años de independencia? como el deporte es un proceso de largo alcance de largo aliento y si uno no ha fijado las metas desde un inicio lamentablemente en el 2021 no es usted muy optimista no soy optimista soy realista no me gustaría que la cosa fuese distinta pero lamentablemente no es así así que para no tener una excepción en el 2021 me quedo con la realidad de hoy día ¿y usted cómo ve el deporte para el bicentenario? ya se supone que con presupuesto y con nueva ley ¿no es cierto? ojalá pero si nos estamos demorando tanto en un reglamento imagínate lo que nos vamos a demorar en aprobar y después reglamentar una nueva ley ¿no? un deportista nunca pierde la esperanza de mejorar porque es consciente que con los entrenamientos día a día uno mejora pero en este caso el entrenamiento que para usar la palabra estamos viendo día a día en nuestro país en cuestión de deporte no nos está llevando a nada estas palabras estas palabras de PPK en el discurso de asunción de mando firme y feliz por la unión en el deporte no se aplicaría en todo caso felices no vamos a estar aparentemente firmes es mejor ser realistas caminar a paso firme ir tratando de mejorar en el camino y levantando la voz de vez en cuando para que cumplan con lo que prometieron en este plan muy bien a ver si en el próximo consejo directivo se inyecta un poco de fuerza para poder ver este tema con mayor prioridad hay temas en las comisiones sobre todo en educación que es donde tenemos el grupo de deportes hay proyectos interesantes ahí está el proyecto de deportistas de alto nivel que es un incentivo para deportistas pero no solo hablamos de deportistas sino también de entrenadores y deportistas con capacidades especiales entonces todo el universo es un poco es un poco más grande de lo que parece porque los panamericanos también nos conlleva a la realización de los juegos para panamericanos así es entonces volvemos a lo mismo tenemos una ciudad preparada tenemos una ciudad accesible tenemos un medio de transporte accesible para recibir a este tipo de turismo y de deportistas te dejo yo esa pregunta muy bien y seguramente nos dará para otro programa más muchísimas gracias a ti muchísimas gracias por su presencia ambos congresistas y a ustedes amigos por su audiencia nos reencontramos en una próxima oportunidad aquí en Escaño 131 muchísimas gracias chau 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 Gracias por ver el video